Duván Martín, el gerente del Hospital Jorge Cristo Saigón, nos habla sobre los mejoramientos de los puestos de salud, principalmente en la sede central. A todos los televidentes y seguidores de Canal 8 Televisión, en el puesto de salud de La Parada hemos venido laborando fluidamente. Este puesto de salud funciona desde las 6 de la mañana, debido a la alta afluencia de personas migrantes y flotantes que reciben en esta zona. La mayoría vienen con sus niños a buscar las vacunas del carnet de vacunación del esquema regular. Y aparte pues nosotros tenemos allí servicios de consulta externa, controles de enfermedad, consulta de nutrición, consulta de psicología. Este centro de salud trabaja en horario corrido de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Allí también tenemos médicos para atender a la población afiliada o colombiana a nuestra red de la S-Hospital Jorge Cristo Saigón. Y los demás centros y puestos de salud como el de Lomita, Santa Bárbara y Juan Frío, trabajan desde las 7 de la mañana hasta las 12 y de 2 a 5 de la tarde. Hemos tratado de descentralizar las atenciones para descongestionar nuestra sede principal. Ha sido un poco difícil porque pues la gente tiene una cultura de que la mejor atención la podemos brindar desde la sede central. Pero todos los profesionales médicos que están en los puestos, centros de salud, están totalmente capacitados y tienen toda la experiencia necesaria para brindarle una buena atención. La gente también menciona que no les gusta ir a los puestos o centros de salud porque les queda muy distante después venir a las farmacias a reclamar los medicamentos que los médicos le ordenan. Entonces, personas que en Montevideo, Navarro, Lomitas, Trapiches, su centro de salud más cercano es el centro de salud de Lomitas. Pero no les gusta ir allá, si no acaban porque ellos dicen que aquí salen de una vez con sus órdenes y bajan una, dos, tres cuadras y reclaman de una vez el medicamento. Cambia allá, le toca igual venir hasta el centro del municipio y por eso es que vemos más gente y población acá en la sede principal.